Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar Una ciudad donde hay descanso y gozo por eternidad Sé que pronto allá estaré, por mis ojos yo me iré Aquel que vino a rescatarme para llevarme allí con él He aquí que la presencia del Señor Por en medio de los hombres que salvo Ellos son su pueblo y él su eterno Dios La ciudad de Dios es lo que anhelo yo Hay un lugar resplandeciente Donde no hay más oscuridad No existe más un enemigo Se vive en plena libertad Santa y dulce como unión Sin vergüenza ni temor Pues su justicia cubre por siempre Mi pecado y corrupción He aquí que la presencia del Señor Por en medio de los hombres que salvo Ellos son su pueblo y él su eterno Dios La ciudad de Dios es lo que anhelo yo Hay un lugar donde su gloria satisface corazón Recibiré la recompensa Recibiré la recompensa Me abrazará mi Salvador Ya no hay llanto ni dolor Bailas prueban y aflicción La muerte es sólo una memoria Recuerdo de la redención He aquí que la presencia del Señor Por en medio de los hombres que salvo Ellos son su pueblo y él su eterno Dios La ciudad de Dios es lo que anhelo yo La ciudad de Dios es lo que anhelo yo Vio lo que anhelo yo Vio lo que anhelo yo La ciudad de Dios es lo que anhelo yo La ciudad de Dios es lo que anhelo yo La ciudad de Dios es lo que anhelo yo La ciudad de Dios es lo que anhelo yo La ciudad de Dios es lo que anhelo yo La ciudad de Dios es lo que anhelo yo